Este miércoles 26 de junio, Eudes Fuentes Mejía renunció luego de tres años y seis meses al frente de la Secretaría de Hacienda en Valledupar. Eudes Fuentes dijo a RPT Noticias que se dedicará en estos seis meses a su familia, a su esposa y a su hijo para recuperar y aprovechar el tiempo. El contador público aseveró que seguirá en la política porque siempre ha sido servidor público. Eudes Fuentes fue jefe de presupuesto del Departamento del Cesar, secretario de Hacienda en el mandato de Gustavo Aroca en Chiriguaná y secretario de Hacienda de Wilson Rincón en el municipio de La Paz. Durante su gestión como secretario de Hacienda de Valledupar, logró recaudos históricos en impuestos como previal unificado, industria y comercio y sobretasa a la gasolina.